A pocos días del tiroteo en un centro comercial en Independencia, que cobró la vida de cinco personas, esta publicación ha generado preocupación en las redes sociales. En el mensaje difundido en una cuenta de Facebook, el usuario Juan Castro Reyes amenaza con desatar una masacre en el Yokey Plaza, este jueves a las 2 de la tarde, si su publicación llega a los 5.000 me gusta. Incluso prometió hacer una transmisión en vivo del supuesto hecho delictivo. No sé a cuántos me cargaré, pero espero pasar más de 10 personas antes de convertirme en una leyenda. La publicación está acompañada de una fotografía, donde se observa un revólver, una navaja y una manopla. La amenaza ha generado temor ante un posible atentado contra uno de los centros comerciales más grandes y exclusivos del Perú. Ayer cuando escuché me dio miedo, porque nosotros siempre venimos a hacer las compras. Y sinceramente me dio miedo porque eso lo habían programado para el día 23 de mañana, ¿no? Sí, con un poco de temor, ¿no? Porque todos tenemos familia y además podemos estar paseando en cualquier momento, parecen un psicópata y nos agarra balas a todos. Da miedo, sí, más por los niños, porque uno a veces no viene sola, viene acompañada de pequeños, sí. Ellos son los que corran más peligro que uno. Para el especialista en temas de seguridad, Robert Castillo, se trataría de una falsa alerta que busca crear un psicosocial. Yo creo que es un psicosocial. Hoy día existen muchos graciosos, payasos que utilizan las redes sociales, que es el mecanismo o la herramienta que te permite mantener un anonimato y tratas de generar, obviamente, un tema de distracción, de incomodidad, de crear todos estos estados de zozobra, ¿no? Ante esta amenaza, el Yokey Plaza ha redoblado su seguridad dentro y fuera de sus instalaciones. Bueno, nosotros por estos días estamos reforzando, pero más que nada, la inteligencia. Estamos poniendo personal mimetizado en el lugar de civil para tratar de detectar personas que se encuentren al margen de la ley o que puedan querer efectuar algún tipo de atentado en todos estos centros comerciales. El coronel de la policía Lizardo Quiroga dijo que el centro comercial cuenta con personal calificado en resguardo. También nosotros estamos previendo y estamos impidiendo que personas que porten armas de fuego ingresen a estos centros comerciales. Y si las portan, las estamos identificando previamente y estamos poniendo sus armas en unos lugares que estamos destinando para tal fin. A través de su cuenta de Facebook, el Ministerio del Interior señaló que se viene investigando quién estaría detrás de las amenazas en las redes sociales.